Oye nena Yo no sé qué me pasa amor y no puedo evitarlo no Cuando escucho la cumbia yo me comienzo a mover al sol Esto a mí me gusta, él no quise tanto, pero a las nenas les gusta más Bailan sin descanso para complacerme, nunca se cansan ni me piden más Bailarín, bailarín, ding-dong, enséñame ese paso que te vienes tú de lado y que te luce bien Bailarín, bailarín, ding-dong, enséñame que el otro que brincas de un lado a otro sin perder el son Bailarín, bailarín, ding-dong, mi ritmo aquí les dejo porque ya se va muy lejos Tú bailarín, bailarín, ding-dong Yo no sé si dejarlo así Mi complejo de bailarín, les pregunto a las chicas y me contestan déjalo así Esto a mí me gusta, me enloquece tanto, pero a las nenas les gusta más Bailan sin descanso para complacerme, nunca se cansan ni me piden más Bailarín, bailarín, ding-dong, enséñame ese paso que te vienes tú de lado y que te luce bien Bailarín, bailarín, ding-dong, enséñame que el otro que brincas de un lado a otro sin perder el son Bailarín, bailarín, ding-dong, mi ritmo aquí les dejo porque ya se va muy lejos Bailarín, bailarín, ding-dong Bailarín, bailarín, ding-dong Bailarín, bailarín, ding-dong Bailarín, bailarín, ding-dong Bailarín, bailarín, ding-dong, tu bailarín, bailarín, ding-dong